Música Marquiria hoy estrena espectáculo buenísimo y fantástico con un gran grupo muy conocido como bueno todo el mundo los conoce que es el grupo Asahara y hoy hay un miembro más que vamos a entrevistar ahora mismo se trata de Pepe Ortega, José Ortega, Pepe Ortega como más le gusta de que le llame y bueno con su guitarra flamenca y luego hablaremos también con Fernando hablaremos con Juan, con todo este gran equipo que forma parte de la música que es su vida y así lo siente buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches Bueno hoy te vamos a escuchar también con tu guitarra flamenca además a ti te viene de familia, de tu padre, de tu madre, el mundo artístico te sigue, ¿no? te ha seguido por las venas porque tu familia ya... Sí, mi padre de chiquitito pues mi padre siempre ha tocado la guitarra y entonces de ahí viene mi afición por tocar la guitarra mi madre también canta, hace sus cositas por ahí ¿Has estado en el grupo Asahara o ha formado a otros grupos? Sí, toco con mucha gente, toco con mucha gente, con la solera de Jereta me toco ¿Ven aquí de San Pedro? Sí, de toda la vida, de siempre y Juanito y Fernando me dijeron, pues estamos haciendo unas cositas para ir para allá y digo, pues entonces el día que tenga libre me voy con vosotros y ya está, y aquí hoy tenía el día libre y digo, me vengo con vosotros y justamente aquí a San Pedro, donde hoy coge coche ni nada En estos tiempos que corren, ¿cómo es la vida del artista? ¿Lo tenéis fácil, difícil, complicado? ¿Cómo son estos tiempos? En estos tiempos, yo la verdad es que siendo una persona responsable y estando en tu sitio, como tienes que comportar bien pues no te falta el trabajo muchas veces no hace falta ser tan artista lo que hace falta es ser una persona responsable Eso es lo fundamental, que la gente... Aparte de saber hacer las cosas bien Empezaste desde muy jovencito, bueno no eres muy joven pero me imagino que empezaste desde niño, ¿no? Sí, yo empecé a tocar la guitarrilla a los 11 o 12 empecé así más o menos y a los 16, 17 fue cuando ya, digo, esto es lo que más me gusta También compones, además de tocar la guitarra ¿Te gusta componer tu propia música? Sí, me gusta mucho el jazz Entonces improviso mucho Lo que más me gusta es la guitarra en general, ¿no? Entonces dentro de la guitarra, todo lo que abarca la guitarra el flamenco, el jazz, el blues, todas esas cosas me gustan mucho Ya que has mencionado el jazz, también existe ahora mucha música fusionada, ¿no? El flamenco, el jazz, ¿no? ¿Te gusta este tipo de música fusionada? Sí, me gusta también Todo lo que sea fusionado, que esté bien hecho, está bien Hay muchas cosas que tú las escuchas y dices esto es nada más que para vender No te gustan los nuevos flamencos estos de ahora que te están vendiendo una cosa nueva que no es nueva eso es súper antigua ya, ¿no? Que Tama en sus días ya lo sacaron hace mucho tiempo Entonces ya es muy repetitivo, siempre lo mismo Te gusta cuando tú ves a un buen músico tocando cosas nuevas que tú dices, hostia, esto no son los temas versionados de siempre ¿Sabes? Son cosas nuevas que tú dices, hostia, esto es nuevo, todo, te cena todo bien y entonces eso te gusta La guitarra es un instrumento nuestro, la guitarra flamenca por excelencia y que solamente escuchada la guitarra ya parece que cambiamos el chi nos desconectamos y nos transporta a otro lugar, ¿no? Entonces los músicos tenéis ese don, ¿no? De hacernos llegar esos sentimientos, ¿no? Que transmite una guitarra Esta noche vas a actuar aquí Te vamos a escuchar Creo que tenéis preparados muchos temas, ¿no? Para esta noche Uf, hay 150 temas Aunque yo nomás que me cedí Los demás lo vamos a improvisar El repertorio que habéis preparado para Barquiria esta noche Pues enhorabuena Y estaremos encantados de estar aquí escuchando vuestra música Gracias Muchas gracias 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 Gracias